Esa noche Al cartero Esa noche dice con la voz de arriña Pequeños del olvido Desde Toluca en la bella Pequeños del olvido Se te confió en vera Arriba Y con todo cariño Para la gente Salte en julio Bueno, seguimos avanzando rápidamente Señoras y señores Vamos a avanzar rápidamente Con saludar a mi compañero Mambo Martínez Y toda su bandota que nos desfavorra de acompañarnos Señoras y señores Vamos a poner la música Señoras y señores Que todo mundo baila Señoras y señores La música de Ray Mix Sí señor Ahora un dueto con Paulina Rubio De mi tan bonito Por ahí escúchenlo Ya está limpio en Youtube Señoras y señores Y me gustó bastante El tema que nos dice Ahí se para Todos los cacos Esta noche Que te dice Que te dice Con la voz de ardilla Pequeños de los lindos En la secta Cundiandera Pequeños locos Conquistadores Vamos los carris En el mundo común Y su amor Amor, amor, amor Marí Pequeños apaches Vamos a Lupita Pequeños Alexis Y la hermosa Por siempre Para siempre Hoy con el padrillo Tu anuncia La bella Tú y yo Tan juntos Como un día Soñamos Mándeme Ray Mix Porque estamos en vivo señores La banda que nos está acompañando Esa noche Tú y yo Es un amor profundo Tú y yo Pasando por el mundo Tú y yo Es una mala mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo Publicidad de San Rafa Famoso Charmin De noche y de día Toda la combinación Del sabor Que me compadre Todo el pitufo Esa noche La música De mi mix Esa noche La bandita enamorada Que nos acompaña Que aquí San 33 Oye que sabor dice Y esta es la La electrocumbia Con Kainix Y Paulina Rubio Tú y yo Momentos que nunca vivimos La mejor frecuencia Tú y yo Aquí en Los Ángeles, California Ya nos vimos Uno, dos y tres Llegaron otra vez Allá por el bodoque El famoso chino Hasta San Felipe Tú y yo Es un amor profundo Tú y yo Pasando por el mundo Porque ya llegó el bodoque Y yo Es un amor El famoso chino Hasta San Felipe Vámonos Tú y yo Solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me meto A la bandita que nos está acompañando Esa noche Y sentir un amor Tú y yo Solo es una mentira Recuerda que estamos en vivo Compartiendo un poquito De la música Esa noche Pero solo tú y yo La imaginación La imaginación Como DVD compadre La música de Ray Vix La música de Ray Vix y Paulina Rubio Esta noche Como dice Solo tú y yo Fue mi imaginación Esa es para mi cantar El maestro El famoso coreano Esa es para José Que anda bien enamorado Del Miguel Puro amor La electricidad Esa es bien enamorado Y Paulina Rubio Tú y yo Momentos que nunca vivimos Como dice Esa es para toda la familia cabrera Y el famoso bodoque El chino En San Felipe Los hijos que nunca tuvimos Solo tengo La certeza Que esto fue en mi cabeza La banda que se está agregando Poquito a poquito Gracias Recuerda que estamos en vivo Esa noche Es un amor de mente Porque solo estamos en su mente Tú y yo Solo es una fantasía Que no le pruebas el cable Pitujo Ya estás durmiendo ese cabrón Es para estar a tu lado Y sentir un amor Tú y yo Solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Esta noche La presencia musical De Sonido Auténtico Transmitiendo en vivo Desde Los Ángeles, California Solo es una mentira Solo tú y yo Gracias Fue mi magia Buenas noches La gente de Los Ángeles La gente de Puebla Porque ya se va el numerito La música de Refix Hasta ahí señoras y señores Porque bueno Seguimos avanzando Rápidamente señoras y señores Rápidamente, rápidamente Saludamos a todos La bandita Que son sus casitas Que muy poca gente Está yendo a trabajar Pero La bandita Que se está acompañando En esta noche Que se toma el tiempo De mandar sus saluditos En esta noche Que Dios me diga La banda sonrera Recuerda que estamos pasando Por momentos difíciles Pero Primero Dios Todos estaremos Hacemos muy bien Creo que si Dice Saludos Se ven Saludos para el muñeco De basonero De Cochi Dice Ya estamos Ya estamos con Nuevo Padrino Para tus hijas De Turquita la Bella Y aspirar Y aspirar el aire extraño De otros lugares Los famosísimos Pequeños del olvido En la secta Cumbiambera Creo que sí Mi compañero Máu Martínez Y toda su bandota Los pequeños Del olvido En la secta Cumbiambera Que ya nos hacen Por favor de acompañarnos Y que están por primera vez Aquí en Radio Fiesta La tiene que ser De parte del centinela Santiago de Antigua Desde los años de California Gracias carnal El famosísimo Máu Martínez Y entonces Bandota Los pequeños Del olvido En la secta Cumbiambera Aquí mueren Mis contadas Alegrías De nostalgias Ausencias Y mentales Señoras y señores Vamos con un temita Que me gusta bastante Esperamos que le guste La música Señoras y señores La bandita enamorada Que nos hace Por favor de acompañarnos Este temita Que se llama Tus mentiras Algo del grupo Descontrol Señoras y señores Vamos a poner Este temita Señoras y señores Para la bandota Sonidera Para los pequeños Del olvido En la secta Cumbiambera Que hoy nos acompañan Este tema Que empieza Con guitarras Que empieza Con guitarritas Señoras y señores Guitarritas románticas Para todos los enamorados Tus mentiras Venga el sabón Vámonos El sonido auténtico Aquí en los Ángeles California Esta noche Gracias por los saludos Dice para CCTP Puebla Desde Bancata Nueva York Sí señor Como dice Agente de Cuernavaca Morelos Desde Vinis Arizano Allá para Marquitos Y esta noche Llama de tus mentiras Porque la música De Puebla Llegó Esa noche Fueron Toditas Tus mentiras Las que me hicieron Ser así La música romántica Fueron Marmitas Tus promesas Señoras y señores Gracias Como dice Ya no preguntes Qué pasó Porque llegó La bandota De Nueva York Me cambió Él dice Tres por siete Veintiuno Como los cagos No hay ninguno Desde el barrio Los famosísimos